Hey que onda chavos yo soy Xabat Gamble Pro y bueno en esta ocasión estamos con esta nueva build que acaban de subir hace ratito La build 13 de la 0.11.0 bueno me acabo de entrar hace ratito verdad ya la descargue Ahora si ya estoy en mi casa también la iba a grabar allá en la calle pero dije nada vamos para mi casa Y bueno en este mundo de reviews digo de donde siempre What the fuck de donde siempre checamos las cosas nuevas y todo Bueno los portales no creo que los haya metido todavía me hice dos portales la pasada Puta madre tengo lag Como ven volvieron a agregar las cosas pero ahora las acomodaron más Ahora están abajo y van de hierro, diamante, oro, piedra y madera Pues no metieron nuevos mobs Creeper, cubo, magma, cueva, calamar, porquero, zombie, oveja, lobo, ambivaca, murciélago, creeper, enderman, lepisma, esqueleto, leimo, araña, cerdo, vaca, gallina y aldeano Bueno creo que solo lo único que metieron no encontramos no encuentro nada diferente Los portales también no sirven como ven vamos a encender esta casita que hice Ya no puedo divertirnos un ratito Vamos a meter a alguien ahí Bueno en la descripción está el link de descarga Saben que la subo desde Dropbox pero pues porque no MediaPay no me acepta los archivos No me puedo subir Y bueno de Dropbox creo que está bien Ya saben como descargarlo Muchas veces sale y descarga pero sale como que borroso Como quieran le picas aunque no se llame de un nombre exacto que se llama Minecraft Descárgalo como quiera sirve O ya no sé si tal vez Pues no sé Por alguna razón Te sale de otra forma Pues Pues es fácil de descargarlo desde Dropbox Nada más le picas en la esquinita Si es que te sale como a mi Sale de descargar desde la aplicación Le picas en la esquinita donde está una flechita Luego sale de descarga directa y listo Bueno Ahora si yo creo que nada más era para Solo era para eso Para Para mandarles el link de descarga De Dropbox Claro como siempre También que subimos ya 17 subs Ya somos 17 personitas en mi canal Eso me gusta mucho Porque en un día subí uno Está bien Está bien Dicen No te emocionas por un sub No no Claro si me emociono Pero Pero creo que es bueno O sea Ya de poquito en poquito voy subiendo Ya Ya tengo 17 subs En casi una semana Casi ya vamos a cumplir la semana Ya cumplimos la semana Y bueno pues Una semana es Es buena Es buena para tener Estos Esta cantidad de subs que tengo En Como ven Bueno que ya agregaron las cosas Estas que es lo que nos importaba Bueno a mi me importaba Porque las habían quitado en la build 12 Y se dieron cuenta Las quitaron Porque si estaban Nada más que las quitaron No se por que razón No se quema Ah si se quema Bueno como ven tengo una crema de magma Que como sabrán Ya te las da El 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 cubo de magma O sea Voy a intentar que me de Uno que me de Se va a tener un poquito Acá Ay perdón Es que como se va Ando enfermito Todavía Desde que empecé a grabar Ando con estos tornudos Y De repente Acá Antornudo Entre el video Creo que aquí Te removieron el cubo de magma La crema de magma Porque no la puedo sacar De otra forma Más que desde Esa cosa Y pues como ven No No está No me dropea ninguno En la huil 11 y 12 Si me las Si me las daba Dírenlo Ahí está Ahí está la crema de magma Ya la dopean O sea que Las pociones vendrán Vendrán Ya vendrán Vendrán Claro que vendrán Las pociones Porque si No me acuerdo Si bien me recuerdo Las La La crema de magma Es para hacer pociones Para hacer la La inmunidad al fuego What the fuck La lava No me hace Fueguito Como me lo hace El fuego Oye No me quemo Bueno Llevamos 5 minutos Esto y todo Ya saben APK En la descripción Del video Esta Esta build Que la acabo de checar Subiré mi propio link Como saben siempre Nos vamos a la próxima Que será muy pronto Porque muy muy pronto Porque al rato jugaremos Juegos del hambre O sea al rato como a las 6 Ya les informo yo Por Facebook Twitter y Whatsapp Ahí les digo Por Mis cuentas Ahí se les dejo En la descripción También mis cuentas El HPK Y unas cuantas cosas La serie De los hermanos Se descompuso No sé por qué Pero Voy a grabar otro video Y lo voy a subir A ver A ver si lo puedo Subicionar O no sé Pero bueno Ahora si Esto es todo Nos vemos a la próxima Y Adiós Adiós Adiós